¡Hola amigos! ¿Cómo están? No debería estar tomando frío, querido profesor. Oh, Pablo. Pero, ¿qué es una coca? Voy a prender la luz. ¿Qué es una vida sin una coca-cola bien fría con hielitos? Nada, la vida no vale nada sin una coca. Ah, pues nada, no hay tema esta semana. Nada, definido, solo quiero decirles que bueno, ya hoy empiezan las vacaciones. Seamos felices, bebamos moderadamente, bailemos como locos. Y bueno, para aquellos que en las vacaciones van a trabajar como aquí la servidora que espera ponerse las pilas y trabajar mucho, pues que salgan las cosas como están esperando, como, como, que salgan las cosas bien y para aquellos que van a vacacionar, poco dulce, pocas drogas, poco alcohol, poco sexo, poco todo. Se supone que estos días no hay que comer carne, no hay que tener sexo, no hay que andar bebiendo, son días para guardarse, pero bueno, no todos en este país y en el mundo somos tan... gallentes, tan apegados, pues, a la doctrina, entonces, pues, en general traten de portarse bien y no excederse. Ese es mi consejo. Y yo les quería contar algo muy triste que me contaron. Me encontré a una amiga que no veía hace mucho tiempo y me la encontré así como vagando por la calle de la amargura y le dije, bueno, que una, pues, estás así, tú no eres así. Y me dijo, no, pues, lo que pasa es que invité a unos amigos a mi casa y resultó que uno de ellos, pues, me robó dinero y yo creía que, pues, eran mis amigos y que había conexión y que éramos, pues, cuates y de cuates, pues, esas cosas no se hacen. Estaba muy triste porque no es que le doliera la pérdida del dinero, sino creo que lo que más le molestaba era haber perdido a un amigo, ¿no? Entonces, pues, sí, sí es difícil, ¿no? O sea, que tú confíes en alguien, que creas que ese alguien es amigo o amiga y que resulte que te haga una mamada de ese tipo. O sea, las, bueno, finalmente las cosas materiales van y vienen, pero es como una traición, ¿no? O sea, yo deposité mi confianza en ti y tú lo que hiciste fue, en lugar de decirme, oye, güey, no tengo dinero, préstame, luego te pago o regálame y no, o sea, agarrarlo a la mala. O sea, entonces, esta chava sí estaba bastante triste por haber perdido, pues, una persona que consideraba importante en su vida, importante porque compartía muchas cosas con este chavo, se llevaban bien y nada, les gustaban las mismas cosas y platicaban y estaban locos al mismo nivel, no sé, y entonces sí, estaba triste más, o sea, no por el dinero, sino por haber perdido, pues, una amistad, una buena amistad. Pero bueno, ya yo le dije, ya, supéralo y por este tipo de cosas uno pierde la fe en las personas, en la humanidad, pero bueno, ya. Y luego yo me puse a pensar en si había robado alguna vez en mi vida y creo que yo, así de yo, que haya agarrado algo, creo que no. Ah, bueno, una vez a Mónica le robé una lapicera que me había gustado. Me la traje a mi casa, pero yo era una niña, sí, tenía yo como ocho años, me gustó mucho y no le dije y me la traje. Pero nunca me la pidió ella. Perdón, Mónica, perdón. Y sí he participado en robos, en asaltos, en algunas ferias de libros, sí, sí, si les faltan libros soy yo. Sí, 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 he ayudado a algunas personas, ustedes saben quiénes, a hacer libros, pero bueno, es algo que nutre el alma, no robar un libro nutre el alma y no está chido, ¿no? Pero que tú le robes a tu amigo no está tan chido, no. Entonces, mi consejo es, no le roben a sus amigos, robenle a los desconocidos, pueden asaltar a alguien en la calle que no conozcan. Pero a los amigos no se les hacen esas pamadas, no, óiganlo bien, no se les hacen esas mamadas. Y para aquellos que son creyentes, uno de los diez mandamientos es no robarás. Entonces, pues no robarás ni las ideas de alguien más, ni el texto de alguien más, ni la novia de alguien más, ni nada. O sea, no, o sea, hay un orden en el mundo ya preestablecido. Yo creo que hay un orden y si tú alteras el orden, finalmente todo va a regresar, va a tomar un curso y bueno, así la vida. Entonces, aquello que tú muevas va a volver a su lugar. Así de simple y sencillo, no te va a durar, no se va a quedar contigo porque no es tuyo. Así, punto, punto. Y ya después de esta gran reflexión filosófica, yo les quiero agradecer por ver mis videos y escuchar mis babosadas y mis divagaciones. Sé que hay personas nuevas que están viendo mis videos, o sea, que no tienen tanto tiempo de ver mis videos que no han visto desde el número uno que quedan. Los capítulos empezaron hace como febrero del año pasado, de 2012 más o menos, pero antes de eso creo que tengo dos videos en los que uno estoy hablando sobre, estoy escribiendo un ensayo y en el otro la verdad ni me acuerdo. Pero aquellos que en el capítulo uno creo que explico por qué quiero hacer videos. Y bueno, yo les quiero recordar que estoy haciendo videos porque soy muy tímida, me cuesta trabajo hablar en público. Yo no puedo en la clase decir yo, levantar la mano y empezar a exponer por qué, no sé, no sé, no sé, por qué explicar la circularidad en los cuentos de Borges o una cosa así. No, yo no puedo, me da miedo, me da pánico escénico y no puedo. Y sí, generalmente es porque no sé y pienso que me van a tachar de estúpida y por eso no hablo. Lo cual es cierto, sí, no soy rubia, pero a veces sí soy un poco estúpida o aún bastante. Pero bueno, empecé a hacer videos en general para desinhibirme, poder hablar en público, tener mayor fluidez. Y sí, admito que me pone un poco nerviosa saber que este video lo estás viendo tú, 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 tú y tú y tú y todos los que estén viendo este video. Sí me pone un poco nervioso saber que hay alguien del otro lado, escuchando, viéndome y de alguna manera criticando la manera en que hablo, las palabras que uso, la manera en que me muevo, cómo me expreso, las ideas que tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, me da un poco de miedo, pero es parte de esto. Tengo que aprender a defender mis puntos de vista, a ser un poco más crítica y pues hablar en público porque me cuesta trabajo decir yo pienso que frente a un público. Entonces, pues nada, quería recordarles por qué hago videos. Sé que hablo de estupideces. Traté de que este video fuera un poco más serio ya que quería hablarles de este tema que es el hurto. Pero me cuesta a veces trabajo ser seria. Y, pero pues así es la vida, así es la vida. No puedo, no puedo estar enojada todo el tiempo, no puedo sonreír todo el tiempo. Y pues nada. Y así es mi carácter porque aunque parezca una niña dulce, aquellos que me conocen bien, amigos, amigas, saben que estoy loca. Saben que, que tengo un carácter bien pinche feo porque cuando me enojo, me enojo, me mando todo a la verga y punto. Y entonces soy una persona bastante caótica. No podría decir que soy bipolar, pero, pero sí tengo cambios de humor, así va mi humor en el día, ¿no? Entonces, además tardo como las cosas, tardo como, tardo para que el 20 me caiga. Entonces, no me deprimo en el momento o no me emputo en el momento, pero a los 2, 3 días ya estoy emputadísima por algo que pasó. Por ejemplo, el fin de semana y, o sea, pasó algo el viernes, el sábado y el miércoles estoy que me lleva la fregada. Así, así soy de, de enero. Pero, ya no sé por qué les estoy diciendo esto. Ah, porque, bueno, porque a veces en mis videos parece que estoy bien ardida y hablo por estupidez, pero pues, así soy. Así soy. Quieranme. Y, bueno, ya, disfruten sus vacaciones. Aquí abajo les dejo Twitter, Tumblr, Facebook, Blog, un enlace de Coffee on Saturday. Y, y ya, no he visto más cosas. Ahorita estoy, voy a, voy a ver Big Fish completa porque nunca la he visto completa y ya. En el siguiente video supongo que les diré qué tanto me gustó la película o qué tanto odié la película. Y, pues, nada. Se supone que tengo que aprenderme las canciones de mis blues. No se supone. Tengo que aprendérmelas bien, bien. O sea, cantar bien. Yo no soy una cantante, no tengo una formación musical. Formalmente, así, de manera formal, uno hace lo que se puede. Querido profesor, prometo echarle ganas. Querido profesor Juan Pablo, prometo. Ponderme a ensayar después de ver Big Fish. Me pondré a ensayar a capela y después con, con, con la pista y así porque, porque si ustedes hubieran escuchado cómo me oía. Bueno, me despido. Disfruten sus vacaciones. Espero hacer un video en vacaciones ahora que voy a tener un poco más de tiempo. Ah, y me acordé ahorita que les dije que iba a ver una sección que se iba a llamar datos curiosos de Susana. Y, 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 o sea, no apunté. Siempre me acuerdo, pero no apunto. Entonces, en este momento no tengo un dato curioso de mí, pero les puedo decir que no es un dato curioso muy lindo y aquellas que sean mis fans, quizá. Mis fans en el sentido de que me encuentren atractiva después de lo que les voy a contar van a decir, ya no. Bueno, resulta que si yo, yo solo puedo tomar leche en las mañanas y quizá en la tarde. Pero si tomo leche en las noches, se me inflama el estómago de una manera descomunal que me duele horrible. Así, horrible. Entonces, supongo que por las noches, rarísimo caso, solo por las noches, soy intolerante a la lactosa. Ese es el dato curioso de esta semana. Prometo la siguiente semana traerles otro dato curioso, muy curioso. Nos vemos en el siguiente video. Recuerden que soy Susana Vera y ahí abajo les dejo todas las redes sociales para que me estalquen y así. Y, y ya. Disfruten. Adiós.